Lo que primero estamos haciendo es haciendo contacto directamente con las autoridades de los centros vecinales, con las autoridades que tienen que ver con entidades públicas de cada uno de los barrios, para ver de conseguir que podamos implementar un cambio en la conducta de la gente con respecto al manejo de sus animales en la vía pública, en la calle. Sabemos que los animales tienen en muchos casos comportamientos adecuados, pero en muchos otros casos no tienen el comportamiento que debieran tener y eso pone en riesgo a la vida de las personas. Estamos haciendo este trabajo en muchos sectores de la ciudad y este les puedo decir que es el tercero en esta semana que hacemos y la semana que viene continúa el día lunes, de modo que vamos a estar trabajando estimo cerca del Consejo Deliberante en el Huayco para ver de hacer este mismo trabajo que es difundir, propagar entre la población, principalmente entre los autoridades vecinales, el trabajo que debiéramos encarar con respecto a la participación del juzgado contravencional en las faltas que tienen que ver con el manejo de los animales en la calle. Si algún centro vecinal se quiera acercar y quiere recibir esta capacitación, ¿puede dirigirse a la dirección? Totalmente, eso nos viene muy bien porque nos ayudaría a poder difundir en forma más rápida y gratuita porque no se cobra absolutamente un mango para hacer este trabajo que es imprescindible para que toda la comunidad mejore, sector por sector, chicos y grandes, todo el mundo empieza a entender que hay un sistema distinto de manejo de los animales que no es pernicioso, que no es para nada costoso implementarlo. Estamos apuntando a lo que es tenencia responsable, haciendo hincapié en lo que es tener, digamos, una buena condición de vida a nuestras mascotas, que todo lo que necesitan para desarrollarse de manera normal, no solamente que hay que darle amor, comida, bueno, alimento, tener en cuenta que se tienen que vacunar, que hay que desparasitarlos, que ahí es donde hacemos mucho hincapié porque entra a jugar la parte de lo que es salud pública porque hay enfermedades de nuestras mascotas que se nos pueden transmitir a nosotros que son las zoonosis. Hacemos mucho hincapié en la rabia que es una enfermedad muy grave, también tratamos de difundir eso, de que la gente se acerque, haga vacunar a sus mascotas contra la rabia y los desparasitas, y bueno, que tenga en general el plan sanitario de las mascotas, que se acerque a su veterinario y tenga los planes sanitarios en condiciones, si el animal necesita, está enfermo, necesita algo, estamos haciendo hincapié en tratar de cumplir todas las condiciones que necesite ese animalito para llevar una vida plena junto a nosotros.